Vamos pa' la discoteca, se un desacato Y no les de mentir a los que dicen los novatos Se fueron en demas, todo eso te cato Porque estamos bien, ellos son unos gatos Vamos pa' la discoteca, se un desacato Y no les de mentir a los que dicen los novatos Se fueron en demas, todo eso te cato Porque estamos bien, ellos son unos gatos Vamos pa' la discoteca Vamos pa' la discoteca Discotec, 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 discotec Vamos pa' la discoteca, discotec, 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 discotec Vamos pa' la discoteca, aunque sé que no me dejan entrar De traer seguridad y nos vamos a colar Esta noche tú y yo, vamos a gozar Y un ratico heavy, vamos a pasar Ah, no, le paran a la gente Quiere que nos temo, pero no se le va a dar Tanto que montan y difaman Y al final te apulto, no quisien na' Tú y yo, tamo feliz Tú y yo, tamo feliz Con una sonrisa colgaste Así que de nuevo anda guare más tis Tú y yo, tamo feliz Tú y yo